¡Qué buen misterio! ¡Hola! Mi nombre es Daniel Llano Suyabre. Soy del Colegio Pierre Ford y hoy te voy a recomendar este libro que se llama Judy Moody es detective. El autor es Megan McDonough y la editorial es Alfaguara. Este libro se trata de la protagonista Judy Moody con su hermano Sting y sus amigos Rocky y Frank se embarcan en aventuras entretenidas y extraordinarias. En la mayoría del libro se trata de una desaparición, un buen inicio. Es de un animal. Pero ojo, no te voy a decir cómo termina porque la idea es que tú lo leas y te animes a hacerlo. Este libro termina con un final para mí entretenido un poquitito raro pero no importa porque quiero que tú, sí, tú, lo leas. Cuando yo lo leí me pareció divertido y gracioso y ojalá a ti lo mismo. ¡Chao!